Y ya llegamos raza y queremos desearles una feliz sabidad y un próspero año nuevo tus amigos de la clave goqueña Tengo un puesto, un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borreguito, arre burro, arre, dale más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también Arre borreguito, arre burro, arre, dale más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también Y seguimos guapangueando raza, y de Chiapas para Zacatecas Para nuestros amigos de los sindicados, y es la clave norteña Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Y la clave les desea una feliz Navidad Y la clave te desea una feliz Navidad Y felices fiestas decembrinas raza Y guapangueando, guapangueando ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz Vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad